de la mañana con 37 minutos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Es importante que usted conozca cómo se ha estado trabajando en el transcurso de todo este periodo en la chiquitanía, no solamente para poder sofocar las llamas que se han registrado con la ayuda de nuestro país, pero también ayuda internacional. Es importante mencionar que también el personal del Ministerio de Medio Ambiente, veterinarios, los cuales están capacitados, se han trasladado hasta este sector para poder socorrer, para poder ayudar a cada uno de estos animalitos, diferentes especies, las cuales han sido afectadas por estos incendios. Pues se ha aperturado tres refugios para estos animales para que puedan ser curados, incluso algunos han tenido que ser derivados hasta Santa Cruz. Pues todos estos datos los estaremos conociendo a continuación junto a Teresa Pérez, quien es la directora de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y también a Fabiola Suárez, quien es la profesional de gestión de biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, que nos están acompañando ambas en esta ocasión. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidas, es un gusto que nos estén acompañando y por supuesto también para poder actualizar toda esta información y que la gente más que todo sepa cómo se ha estado trabajando y cómo continúan trabajando porque no termina ahí. Esto es largo lo que hay que hacer, ¿correcto? ¿Cómo están? Buenos días. Muy buenos días. En realidad, este, como tú lo has dicho, este es un trabajo muy largo, ¿no? Porque estamos en el durante y después viene el después, ¿no? Entonces, es un trabajo continuo, largo, en el cual el Ministerio de Medio Ambiente está atendiendo recurrentemente en todo lo que es el campo. Como ustedes saben, ya desde el 21 de agosto venimos trabajando allá en la zona y bien claro decías que habían tres centros de, tres centros de custodias temporales, uno en Aguascalientes Roboré, otro en el Parque Hotuqui, en Puerto Suárez, en el municipio de San Ignacio de Velasco y recientemente se ha instalado uno en Concepción. Tenemos ya cuatro centros de custodias. Sí, cuatro. En Concepción es el último que se ha instalado. E inclusive estamos viendo la posibilidad que adentro del Parque Hotuqui se instale otro, otro campamento y dependiendo de que, de cómo se evalúe el campamento, también se vería la necesidad. Pero estamos todavía en esa etapa. En veremos. En veremos. Todavía en la evaluación. Pero por ahora tenemos cuatro centros de custodia, de los cuales se han entendido, se han atendido cincuenta y siete individuos de diecinueve especies. Dentro de estas especies, tenemos algunos animales que figuran como tortugas patas rojas, las boas, las cotorras, loros, corechi, pejís, pejiches, tejón, taitetú y oso bandera. Son las principales especies que hemos, que se han ido atendiendo durante este largo recorrido. Y bueno, no, este, algunos llegan demasiadamente dañados, otros no. Y de acuerdo a la característica de atención, los veterinarios y biólogos le hacen la atención individualizada. Porque sabemos, ¿no? Que atender a un animal silvestre es muy distinto que atender a un animal doméstico. Claro. Las dosis tienen que ser muy leves, muy adecuadas, con bastante cuidado. Claro, además el saber cómo poder manejar a estos animalitos, ¿no? ¿Cuántos de estos animales han tenido que ser trasladados hasta Santa Cruz que hayan presentado alguna situación crítica? Ahora son cuatro estos albergues y claro, tampoco es muy fácil poder trasladarlos, ¿no? De un lugar a otro, me refiero por la distancia y a veces por las heridas que pueden llegar a presentar. Además que los veterinarios tienen que estar completamente capacitados para poder atender este tipo de situaciones y emergencia, cómo no es capturar, sino cómo saber ese momento acercarse al animalito para poder agarrarlo, que sea trasladado, que no se ponga nervioso. Es un trabajo especial, es un trabajo arduo, no es así nomás como muchos dicen, ay no, pero es muy fácil ir y no, no es así. Y de estos animalitos, ¿cuántos han tenido que ser trasladados hasta Santa Cruz y qué tipo de situación presentaban? Bueno, han sido tres individuos, un tucán que tuvo que ser trasladado porque tenía fractura expuesta, un loro, un loro cabeza ploma, que también tenía un problema en el ojo y una yope, ¿no? Que fue trasladada por justamente por la condición que tiene de animal venenoso hasta que acaben todos estos temas de entrar en terreno. La verdad es que tener un animal de esas características puede ser contraproducente si se lo libera conociendo que la gente va a entrar en terreno, ¿no? Entonces se lo ha resguardado hasta que todo esté controlado, digamos, ¿no? Esos son los tres casos que se han trasladado a Santa Cruz. Claro, además hay que hacer una evaluación, previa evaluación antes de que el animalito vuelva a ser liberado, porque no es dejarlo en cualquier lugar. Tiene que ser un área específica donde el animalito vaya también a estar bien, vaya a sobrevivir, entre varios aspectos, ¿correcto? ¿Se está evaluando aquello también? Efectivamente, ¿no? Este, precisamente para la liberación se tienen que seguir ciertos protocolos, ¿no? Y dentro de esos protocolos tienen que ver el lugar adecuado y similar de donde se lo ha rescatado, ¿no? Y este lugar también, ¿no? Como sabemos que hay bastante, hay todavía focos de calor, ver que esté libre de estos focos de calor. Es por eso que se han elegido los lugares en los cuales se los ha liberado y también que tengan el ambiente, como por ejemplo, agua, la alimentación que normalmente necesitan, de acuerdo a los arbustos, árboles, etcétera, ¿no? Sí se está viendo, eso va dentro de lo que es el protocolo y sí se está viendo de manera general, ¿no? El trabajo en el campo es arduo, faltan, como quien dice, horas para poder dormir, porque en realidad los casos no solamente se presentan en el día, también se presentan en la noche y hay que estar atento a todos, ¿no? Se está trabajando también en la noche. Sí, parte de la noche también, ¿no? Porque sabemos que prácticamente durante la noche muchos animales salen también a tomar agua y también la visualización de los focos de calor de las llamas se ve también de noche, ¿no? Entonces no es que se esté trabajando toda la noche, pero sí de acuerdo a necesidad, sí se lo hace y principalmente se sale también bien de madrugada, ya cuatro, cinco de la mañana ya se está saliendo el personal. Es también cuando los animalitos aprovechan ellos en salir porque tienen un poco más de confianza, ¿no? Es cuando no hay tanta gente en el lugar porque eso también a ellos los atemoriza, ¿no? ¿Cuántas especies diferentes en general encontramos en este lugar y cuántas de ellas pueden estar en peligro de extinción? ¿Se tiene ese dato? ¿Un aproximado? Son alrededor de mil doscientas especies de fauna que se encontrarían a zonas, sí. ¿Y alguna de estas está en peligro de extinción? Que haya que tener más cuidado con ellas, resguardarlas, para que no se llegue a perder. Bueno, el oso bandera, ¿no? Es una especie que está amenazada. La mayoría de los animales que se ha encontrado están ampliamente distribuidos, ¿no? La especie, digamos, más frágil que hayamos encontrado es el oso bandera. ¿Se han rescatado en estos últimos días algún otro animalito? ¿Tú has estado ahí? Sí. Es muy duro. Sí, es difícil, ¿no? Es difícil. El oso bandera está respondiendo favorablemente, ¿no? Pero como necesita atención personalizada, se está evaluando técnicamente tal vez su traslado a Santa Cruz, porque él espera un largo periodo de recuperación, ¿no? Por las quemaduras que tienen las patas, pero esas son evaluaciones técnicas que todavía se van a definir. Pero también hay casos que nos han devuelto la esperanza, como son los casos que se han liberado, que son animalitos que han llegado sumamente deshidratados, cansados, y han recuperado. Han recuperado su vuelo, han recuperado la forma en la que comen, el equipo técnico que está trabajando allá les ha asegurado, por ejemplo, si ellos comen termitas, se les ha buscado termitero, si ellos comen roedores, para evaluar si es que podían cazar, se les ha suministrado, para asegurarnos que la liberación realmente va a garantizar que el animal puede desenvolverse en la naturaleza y no se estaría haciendo un trabajo en vano, ¿no? Los criterios que tomamos en cuenta para la liberación son, bueno, primero identificar que la zona, identificar una zona ecológica que sea similar a la de su hábitat natural, que tengan mínima, mínima probabilidad de riesgo de incendio, ¿no? Entonces, es por eso que cuatro de las seis liberaciones se han realizado en el área protegida departamental de Tucabaca, porque ahí hay resguardo de guardaparques y la probabilidad de incendio es mínima. Se ha liberado un halcón, que se ha liberado en la comunidad de Aguascalientes, porque este halcón tiene distribución cosmopolita, puede habitar tanto en zonas urbanas como en bosques primarios, no es exigente en cuanto al hábitat. En ese halcón, por ejemplo, se ha hecho un trabajo bien integral, porque se ha evaluado si podía cazar, si podía procesar la alimentación. Estos animales forman unas bolas con el resto de la piel de los animales que cazan y las expulsan, que se llaman egagrópilas, y todo eso se ha evaluado a ver si era capaz de transformar todo el alimento hasta el final, ¿no? Y, bueno, se ha rescatado también una tortuga patas rojas dentro del parque Tukis, que estaba en un lugar inaccesible, digamos, de agua, por la época también, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho es traslocarla a una fuente con agua, y en estos días se va a liberar otro, que sería el séptimo individuo, que es un hochi, que ese sí ha sido rescatado en medio del fuego, gracias al trabajo de los bomberos que lo han entregado, pero el animal está súper bien, ¿no? Entonces, se le ha dado unos días de rehidratación, de comer bien, y se lo va a liberar pronto. Qué lindo que se esté trabajando así. Te preguntaba justamente aquello, porque es importante informar de la manera correcta, ¿no? De que los animalitos están siendo evaluados, están siendo curados, están todo el tiempo bajo observación. Una vez que ya están listos para ser liberados, pues también paralelamente se va observando estos diferentes lugares, se hace una evaluación previa antes de que puedan ser liberados para que ellos también puedan regresar con su vida normal a su hábitat. Es lo que es su casa, ¿no? Porque en redes sociales a veces desinforman un poco, y se dice que no, que no están siendo bien alimentados, que no están siendo bien atendidos, cuando esto no es así. Y las imágenes que nosotros estamos mostrando en este momento también hablan más que mil palabras. Ahí estamos viendo cómo ellos son rescatados por voluntarios de bomberos también, que lo hemos visto en redes sociales, que han sido trasladados hasta estos centros de custodia, que son de manera temporal, para que puedan regresar hasta su hábitat una vez que ellos ya estén en óptimas condiciones, al 100%. Es importante aclarar eso para que exista información correcta y no desinformación sobre este tema, que además es muy delicado. Efectivamente, ¿no? Mi persona estuvo en San Ignacio de Velasco, he entrado a la Laguna, a la Bahía Marfil, y también a Laguna Los Monos, de la cual también hemos rescatado un tejón con las patitas quemadas. Y ahí ha habido participación, también hacemos mencionar que existe participación de algunos caciques y comunarios, ¿no? De los cuales ellos también están ayudándonos con los comederos, con los bebideros, ¿no? También para protegerlos y proteger de algunas personas inescrupulosas que entran a cazar aprovechando la desgracia de los animales, ¿no? Siempre mi persona compara y dice, cuando hay un incendio, una inundación, nosotros vamos y les damos mi toalla, apoyamos a la gente. Pero cuando existen los mismos problemas con los animales ocurre otra cosa, ¿no? Hay alguna gente inescrupulosa que los cazan para comerlo o los matan porque los creen que son animales dañinos, ¿no? Como bien decía Fabiola, la pequeña viborita la tuvieron que llevar a Santa Cruz hasta que pase todo este problema, precisamente por el peligro, porque obviamente, ¿no? Ella puede acechar y también alguna persona la ve y como sabe que es un animal venenoso lo va a matar, ¿no? Precisamente para precautelar su estabilidad. Entonces, prácticamente el trabajo también lo hacemos con las comunidades, con las autoridades comunales, porque al fin y al cabo son ellos los que se van a quedar siempre ahí, ¿no? Y que también se sientan parte de todo el restablecimiento de estas poblaciones. Y quiero destacar también el trabajo que han estado realizando antes de que ocurra todo esto de los incendios, que se trabajan, ¿no? Con diferentes comunidades, con los pobladores de estos sectores para poder socializar también que la caza, la tenencia de estos animalitos es completamente ilegal. Y es por ello que ahora ya sabiendo todo aquello, lo que ya se ha estado trabajando y socializando, es por ello que también ayudan y entregan de manera voluntaria a estos animalitos. ¿Dónde se puede hacer algún tipo de denuncia para estas personas que estén cazando, que sean vistos que estén cazando porque sabemos que es ilegal y que pues lo que se pretende es poder cuidar a estas diferentes especies, resguardarlas? En los cuatro puntos se está trabajando con las autoridades locales, ¿no? Entonces, tanto en Roboré como en San Ignacio, en Puerto Suárez se está trabajando con los municipios, en coordinación con los municipios, todos los actores que están en línea de fuego, ¿no? Hablo de bomberos, policías, militares, están familiarizados con los refugios, con los cuatro refugios. Por lo tanto, ellos también están familiarizados con el tema del reporte de cacerías o creo que te comentabas hace unos días el hecho de haber rescatado dos tucanes durante la entrega de unas cocinas a través de la ANH, quienes al ver que esta persona tenía dos tucanes, producto aparentemente del rescate del fuego, los guió para que entreguen al refugio, ¿no? Entonces, tenemos ese tipo de, bueno, no convenios, acuerdos con las instituciones que están entrando. Perfecto. Muchísimas gracias a ambas. Es importante informar de manera constante e indicar cómo se está trabajando, cuáles son estos pasos que se están siguiendo, que además están autoridades que ustedes también han estado en este lugar, pese a que es muy duro, de todas maneras están ahí para poder ayudar y colaborar a estos animalitos y preservar estas diferentes especies. Muchísimas gracias. Vamos a seguir atentos y los vamos a esperar también en una siguiente oportunidad. Gracias a ustedes por la cobertura. Muchísimas gracias. Bien, hemos estado informando acerca del rescate de estas diferentes especies de los animales que están resultando afectados a causa de estos incendios forestales. Ahora son cuatro estos centros de custodia de manera temporal. Algunos de estos animalitos han tenido que ser trasladados. Hasta Santa Cruz han sido derivados para que reciban la atención correspondiente, pero muchos de ellos ya en óptimas condiciones han logrado ser liberados. Pues nuestro medio de comunicación continuará atentos y estará siguiendo paso a paso lo que ocurre desde este sector. Pausa, ya regresamos.